Adictos digitales sean una vez más, bienvenidos a Droga Digital, yo soy Benjamín y el día de hoy vamos a estarle haciendo una review a esta camarita que nos mandó la marca E-MIT, que está muy interesante, a mí la verdad me ha dejado bastante sorprendido todo lo que la he probado ahorita, así que quédense porque esto va a estar muy bueno. Y bueno, aquí tenemos esta cámara E-MIT, no sé cómo decirle, Smart Cam S800, es 4K 30 y 1080 60, ¿no? Oh, está bastante grande, más grande de lo que estoy acostumbrado a ver webcams, por aquí tenemos, creo que, ándale, este sirve para abrir y cerrar, entonces, filtro, ajá, filtro de privacidad. Viene con un puerto USB-C, no sé si alcance a ver, viene el cable USB-C, USB tipo A. Como pequeño detalle adicional tenemos aquí la entrada para que lo puedan poner en un tripié o cualquier cosa de ese estilo que les sirva, es bastante universal en ese sentido. Y bueno, adictos digitales, vamos a empezar con un pequeño preámbulo. Este video lo estoy grabando a 4K 60 para que ustedes sean capaces de más o menos ver qué diferencias hay entre las distintas resoluciones que tiene la cámara. Por ejemplo, ahorita estamos a 1080p 60, entonces pueden notar la fluidez de mis movimientos, sin embargo, esta cámara soporta hasta 4K 30. Vale, y ahora mismo estamos a 4K 30 y la realidad es que, al menos desde mi perspectiva, se nota mucho la diferencia. Se puede ver más nítido, me ven más nítido a mí en general y también otro de los puntos más interesantes que tiene esta cámara que espero que les esté saliendo algunas imágenes por ahí. Son una especie de tres sensores que tienen en la parte de enfrente, la verdad no encontré la información, sin embargo, permiten hacer algo que a mi vista es maravilloso. Y como pueden ver, si yo empiezo a acercar algún objeto, lo empiezo a enfocar. O sea, esto para mí es un golazo porque, pues no sé, pasa muchas veces que estás en un stream y quieres mostrar algo y la realidad es que cuando lo acercas a la cámara no enfoca, entonces suele ser un problema, a veces hay que quitar la cámara para enseñar, o sea, la verdad es una verdadera fiesta y que tenga estos sensores en la parte de enfrente, al menos para mí es un golazo, es uno de los mejores puntos de venta definitivamente de esta cámara. Además, como también espero que estén viendo, tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, este filtro de privacidad que es básicamente físico que en este momento, pues voy a estar poniendo para que no me vean y también se lo pueden ir quitando en la parte más o menos así, ¿ok? Eso está súper bien, yo creo que es algo ya indispensable que deberían traer prácticamente todas las cámaras porque, pues no, no, no creo que esté bien andarle poniéndole ahí un pegote o un sticker en la parte de la cámara, ¿no? Ahora, vámonos con otro de los puntos más fuertes que tiene esta cámara que viene siendo el software. Vale, ahora vámonos con el software y aquí me encuentro ya en lo que viene siendo Emit Link, básicamente así es el nombre de este software y tenemos varias opciones. Lo bueno es a primeras, pues te detecta la cámara, entonces ya hay 10 de 10 y podemos activar, por ejemplo, supresión de ruido. Digo, es una cámara de webcam, es esperable que no tenga tan buen sonido, pero yo creo que está bastante bien que tenga noise suppression porque, pues no, o sea, es una webcam, o sea, está complicado tener un buen sonido en una webcam. Ajá. Ahora, vámonos con las características de video. En este caso podemos activar HDR si queremos, así si tiene una toma con mucha luz en la parte de atrás. Pueden activar HDR y va a estar de lujo. Nada más que, pues como pueden leer aquí, estamos limitados a que trabajen USB 3 a 24 FPS o a 30 FPS. Ahora, también por otro lado tenemos aquí algunas cosas de personalización, pueden cambiar el tipo de imagen que quieran. En este caso está estándar, está retrato, está objeto, tenemos vívido, tenemos varios presets que podemos elegir. Yo en este caso, pues voy a dejar el estándar porque, pues creo que está bastante bien. De igual forma, ustedes pueden personalizarlo, pueden cambiar el balance de blancos, pueden subir el balance de blancos para que haya mucha luz, o demás, etcétera. Entonces, pues yo prefiero dejarlo, como pueden ver, en automático. De igual forma, el brillo, contraste, nitidez, saturación, tono. Tienen muchas opciones para modificar. Aquí yo me confundí, perdón, dije balance de blancos, más bien era exposición. Este es balance de blancos, este es para que la imagen sea más fría o sea más cálida, ¿no? De esta forma. De hecho, está al revés, ahora que lo noto, está al revés. Entonces, pues nada, yo prefiero dejarlo en automático, que se haga bolas solo el sistema. Y ahora vámonos con los settings de la cámara. En este caso, pues pueden elegir alguna plantilla que quieran. Puede ser regla de los tercios, golden ratio, crosshairs, square. O sea, ustedes pueden ahí elegir alguna. Digo, ahorita no se las puedo mostrar porque me estoy grabando. Pero aquí, en donde está la camarita, sale una interfaz y sale una plantilla, ¿no? Con esto de aquí. De igual forma, se pueden voltear horizontalmente y verticalmente. Lo cual yo creo que está bastante bien porque, como vieron en el unboxing, tiene soporte para tripida. Entonces, tú puedes poner en varias posiciones la cámara. Entonces, puede llegar a ser necesario que tengas este tipo de funciones. De igual forma, puedes pedirle que se enfoque, por ejemplo, en rostros o en la parte central de la imagen. Realmente, creo que el software está bastante completo. De igual forma, pueden quitar el autoenfoque y, pues, pueden desenfocar las cosas a voluntad. No digo, si de plano no jala o que lo dudo mucho porque viene bastante bien con el tema de los sensores. Pues, para mí, eso es un golazo. Dejen, les vuelvo a poner en modo automático. Y también tenemos zoom. No es mucho zoom, pero creo que la calidad del zoom está bastante bien. Digo, es digital, pero yo personalmente lo veo bien, ¿eh? O sea, no me deja nada... no me deja mal sabor de boca. Vale, adictos digitales, ahora me vine aquí a la oficina. Y, bueno, como pueden ver, actualmente tengo el HDR apagado. ¿Por qué? Porque, pues, los colores son, pues, bastante quemados, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a probar esto con HDR. Y ahora estamos en HDR y, de verdad, que ¡guau! O sea, es otro mundo diferente esto trabajando con HDR. Estoy bien iluminado. Como pueden ver, me respetan los colores de la playera. Incluso el fondo de atrás también se ve bastante bien. Esto es porque, bueno, la cámara tiene un sensor de media pulgada bastante grande y una apertura de 1.8, lo cual está súper bien para este tipo de cosas. Y, pues, obviamente, tomando en cuenta el precio de este equipo, pues, que tenga HDR es un verdadero golazo. Así que, continuamos. Y ahora quiero probarlo en modos de baja iluminación. Entonces, vamos a apagar estas dos lámparas para que vean qué tal se ve en un ambiente oscuro. Vale, y ahora ya estoy aquí de regreso y apagué prácticamente todas las luces. Lo único que dejé fue por acá la impresora 3D y la mesa de trabajo que tenemos por allá. Muy sorprendido porque yo, la verdad, pensé que se iba a ver un poquito peor en ambientes un poquito más oscuros. Y no, la realidad es que jaló bastante bien. Muy agradable sabor de boga me estoy llevando con esta cámara. Nada más para contrastar, comparar, como quieran decir. Pues así es como nos veríamos en una webcam común y corriente. En este caso es la webcam que viene incluida con mi laptop. Y, pues, sí, hay mucha diferencia. O sea, mira mis movimientos. O sea, se ve todo borroso. O sea, es abismal la diferencia. De igual forma, si prendemos las luces es, pues, más de lo mismo. De hecho, pasa este fenómeno de que, pues, quedó todo sobreexpuesto. Todo quemado de la imagen. Y, pues, nada, ahí lo tienen. Y, bueno, adictos digitales, me encuentro aquí en la página de Emit en AliExpress. Y, bueno, como pueden ver aquí podemos encontrar más datos acerca de este artículo que viene siendo esta webcam. Pueden encontrar varias de las cosas que ya les mencionamos aquí en el video. Pero, vamos a ir a la parte de acá, a donde dice comprar, para que vean que se nos aplica un código de descuento. Si por algún motivo no se les aplica el código de descuento, bueno, lo van a tener acá abajo en la descripción. A mí no me lo aplica porque, pues, yo ya lo tengo. Pero, como pueden ver, pues, aquí está aplicado. Recordarles que este código es válido hasta el 30 de junio de este año. Así que, pues, bueno, hasta entonces van a tenerlo disponible. Sabemos que AliExpress acepta métodos de pago varios como tarjetas de crédito, débito, Paypal y mercado pago. Eso sería por el lado de el software. Así que, nada, adictos digitales. Como ya saben, nosotros solemos utilizar este tipo de equipos, sobre todo para las transmisiones. Por ejemplo, Ed Corsa utiliza una de este tipo de cámaras para los que no te estafen. Que, por cierto, tenemos todos los álogos, así que están cordialmente invitados. Así que, nada, una muy buena experiencia, un muy buen sabor de boca me llevo de esta cámara. Y, nada, yo me despido. Yo soy Benjamín para Droga Digital y estamos en el viaje.